Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero y aspiro que les esté yendo súper bien. Hoy vamos para ti, mi divino, mi divina, vamos a hacer una lectura un poquito diferente hoy. Vamos a hacer, vamos a hacer seis preguntas que tenemos aquí que abarquen dinero, trabajo, para pareja actual, solteros y ex. Y vamos a ver qué nos quieren decir estas cartas porque esto es el, las cartas del oráculo de Lenorman, ¿ok? Esto no es el tarot, esto es Lenorman y vamos a ver entonces qué nos quieren decir. Así que prepárate pues y la primera pregunta que nos estaremos haciendo es, ¿qué acciones puedo tomar para atraer la abundancia? ¿Cómo está mi economía? ¿Cómo está mi situación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que puedo hacer? Mira, te está saliendo la carta justamente de la abundancia. ¡Mmm! ¡Qué maravilla! ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues vamos a sacar aquí. Vamos a ver aquí y vamos a ver acá. Te voy a decir una cosa, hay una persona, una persona que te va a ayudar muchísimo y te vas a anclar en una buena economía. Aquí puede ser una idea que tenga alguien, una persona, un amigo tuyo, una familia tuya, es un hombre que pueda darte una gran idea, una persona verdaderamente visionaria que pueda darte y ayudarte a que esta abundancia se pueda anclar como se tiene que anclar. Esto no, no lo estoy leyendo a alguien que de verdad no tiene ni para pagar el alquiler, no lo estoy viendo. Le estoy leyendo a alguien que más bien sí tiene una economía más o menos estable, pero que quisiera ver qué puede hacer para aumentar esa economía. Entonces es sencillamente anclarse en una sola situación. Como decir, voy a trabajar, quiero mantener mi trabajo estable, quiero continuar con lo que estoy haciendo. Si estoy haciendo algo por mi cuenta, continuar con eso. Es lento porque el ancla es algo que es lento, pero que con el tiempo esto se va a abonar, esto se va a unar. Como decir que te pueda esta persona aconsejar porque no inviertes ese dinero o porque no guardas en tal banco o porque no haces un plazo fijo o qué sé yo, cualquier cosa. Eso sí, con bastante confianza en lo que vas a hacer, pero aparentemente las cosas sí que se van a dar. Y no es, te repito, que estés hablando o que estés como quien dice comiéndote un cable. No, sencillamente que tú quieres ver cómo tú puedes aumentar esa economía. Trabajando, por supuesto, y también haciendo tus propias inversiones. Ahorrando, haciendo inversiones, comprando algo para, para como un inmobiliario, qué sé yo, que lo que puedas hacer, hazlo porque verdaderamente sí. Y hay alguien que te va a aconsejar y bastante bien. Sí veo que es bastante bien lo que te van a aconsejar. Vamos pues ahora entonces a sacar aquí para el trabajo y vamos a preguntar a aquellas personas que no tienen ahorita trabajo, ¿ok? Vamos entonces a hacer la pregunta. Es que, ¿cuál será? Encontraré trabajo. Vamos a ver aquí entonces si encontrarás trabajo. Déjame. Estoy mezclando primero, ¿ok? Son cartas muy pequeñas y son 36 nada más porque es el oráculo de Lenormand. Entonces las estoy mezclando de esta manera. Vamos a ver. Encontraré trabajo. Vamos a ver cómo, qué dicen, qué dicen estos oráculos. Un trabajo que puede ser al aire libre. Alguien que te va a contratar para trabajar al aire libre. Y te digo, como trabajar en la calle, como de vendedor, como tener que utilizar el vehículo para trabajar. Se ve que no es un trabajo que puedas conseguir encerrado. Al contrario, es alguien y si es alguien que va a estar allí ayudándote, alguien que te pueda estar contratando, es un hombre que te va a contratar. Y te lo digo también, el trabajo parece ser que va a ser bastante beneficioso y va a dar frutos. Te vas a enraizar. Va a dar buenos frutos. Y esto va a ser una señal también muy buena de que tu salud también va a mejorar. Va a mejorar con este trabajo. Es algo que te va a gustar. No sé qué tipo de trabajo puede hacer, pero lo que te sé decir es que no es un trabajo de estar encerrado. Pareciera más bien que es un trabajo que tiene que ver con las ventas, que tiene que ver con salir, con estar en la calle. Y eso parece ser que para muchos de ustedes eso es, como decir, lo ideal. Hay gente que no le gusta, que no quiere trabajar en un sitio encerrado en una oficina, en un cubículo. No quiere, no quiere, sino en la calle. Pues eso es lo que viene para ti. Vamos a ver ahora aquí otra pregunta más. Y la pregunta es la siguiente. Mi trabajo actual es el correcto para mí. Esto es para aquellas personas que están ahorita trabajando. O hay algo mejor. Vamos a ver entonces, ¿qué nos dicen las cartas? ¿El trabajo que tengo ahorita para mí es el correcto? O hay algo mejor. Vamos a ver entonces, ¿qué nos dicen las cartas? Uy, vienen mensajes para ti. Maravilloso. Mira, creo, creo que este trabajo pronto, pronto te vas a ir de este trabajo. Creo que vienen para ti mensajes para ti mensajes de que hay algo nuevo para ti. Que, por supuesto, tú tienes la llave para decir sí o para decir no. ¿Es tu trabajo actual el correcto para ti? Aparentemente, por ahora, podría ser el correcto. Pero, eso no quiere decir que te estás muriendo, que te están dando latigazos, o que te están haciendo la vida imposible. No lo veo. Pero sí veo que sí, este trabajo termina para ti. Tú terminas por guardar este trabajo, por hacerle un entierro a este trabajo, y viene para ti un nuevo trabajo. Veo la llave, la llave me habla de que alguien te habla, alguien te llama para ofrecerte un nuevo trabajo, y, lógicamente, la llave la tienes tú. Tú dirás sí o dirás no. Nadie te está votando el trabajo en donde estás. Lo único es que tú tomarás la llave para abrir esa puerta y decir cierro y concluyo con este trabajo que tengo. Y, de hecho, eres tú quien va a dar esa renuncia. Así que, viene para ti un nuevo trabajo. Vamos a ver ahora, con respecto a el amor, mi gente bella, pareja actual. Tenemos futuro. Vamos a ver aquí la pareja actual. Quiere preguntar si tendremos futuro. Vamos a ver aquí. Voy a mezclar así, como yo siempre lo hago con estas cartitas, que son tan pequeñas que lo mejor que puedo hacer es mezclarlas así. Una para arriba, una arriba, una abajo, una arriba, una abajo. Entonces, la pregunta para esto con respecto al amor es la siguiente. Para una pareja que está en la actualidad, una pareja actual, es que tenemos o tendremos futuro nosotros, tendremos un buen futuro acá en esta relación. Por algo lo preguntas, ¿verdad que sí? Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, se cayó esta carta, la tomo. Hay noticias. Hay noticias para ti con respecto a esta situación. ¿Cuáles serán esas noticias? Uy, aquí tienen que hablar. Aquí hay una situación en la que muy pronto, muy pronto se va a hablar. Y sí, es una mujer la que va a hablar acá, la que va a decir, la que va a tomar decisiones. Es una noticia que va a dar una mujer. Esa mujer puede ser tú que se la estás dando a tu pareja o si eres tu nombre el que me está viendo, es tu pareja mujer la que te va a dar una, va a hablarte, va a darte una noticia. ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? ¿Es que las noticias que vienen son noticias alentadoras o son noticias que no están muy buenas? Ay, ay, ay. Son noticias un poco complicadas. Aquí estoy notando que las noticias no son muy buenas y mira lo que hay acá. Uy, no. Estoy notando, sí, que esto como quien dice es más de lo mismo. Estoy notando acá que es como decir todo el tiempo lo mismo, más de lo mismo, ya está bueno, ya esto se acabó. Aquí va a haber aquí como decir un stand-by. Aquí estoy notando que aquí hay un stand-by. Hay muchas cargas aquí encima y hay una llave que se va a tomar. Una mujer, la mujer de la pareja, va a tomar la gran decisión de abrir esa compuerta y de irse, de seguir adelante. Hay muchas cargas acá y eso está complicando mucho la relación. Es que hay posibilidades de que esta relación en cualquier momento se pudiese volver a dar. Vamos a ver qué cartas nos quieren hablar. Vamos. Sí, mira, hay posibilidades, pero volvemos a lo mismo. Hay, aquí van a haber conversaciones, aquí van a haber muchas cosas, pero parece ser que la decisión estará tomada. Aquí se ve al final este corte con esta guadaña. ¿Qué te digo, pues? ¿Cómo te explico? Vamos a ver ahora acá. Claro, todo eso tiene un porqué. Cada quien sabe por qué está sucediendo lo que le está sucediendo con la pareja actual, ¿no? Pero es una mujer la que toma la decisión. Vamos a ver ahora para los solteros. Encontraré pareja. Vamos a ver aquí. Los solteros preguntan, ¿encontraré pareja? Vamos a ver. Entonces, mezclemos aquí y vamos a ver si realmente encontrarás pareja para los solteros, lógicamente, ¿no? No, mira, mira. Yo estoy notando acá que, no, ahora, por ahora, estoy notando. Voy a sacar luego otra carta más, ¿no? Pero ahorita lo que estoy notando es que, como decir, siempre lo mismo. Hay secretos guardados. No sabes fijarte realmente en las personas. Las buscas quizás por la apariencia, pero no abres ese libro como tiene que ser para escudriñar más. Y eso te trae problemas. Entonces, por eso es que siempre es como decir lo mismo. Siempre lo mismo. Este látigo es como decir la misma situación. Siempre más de lo mismo. Pero, ¿qué otra cosa pasa? No, mira, no. Te sientes muy ofuscado. Te sientes bastante complicado. Ahorita no es el momento preciso para encontrar una pareja. No lo estoy viendo por ahora. Yo diría que tú primero tienes que abrir muy bien este libro y darte cuenta de todos los detalles. ¿Qué te aconsejarían entonces las cartas? ¿Qué te aconsejan las cartas en realidad? Porque, mira, te salieron tres cartas que no son muy agradables que digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Creo que te sientes muy inseguro o insegura. Sientes que todas las relaciones están mal. Sientes que nadie te quiere. Sientes que siempre llegas a lo mismo. Entras a un sitio y das la vuelta y vuelves a llegar al mismo sitio. Entonces, ¿qué te aconsejarían las cartas? Entonces, en todo caso, vamos a ver aquí. Hacer cambios. Definitivo. Hacer cambios. A pesar de las nubes negras, tienes que hacer cambios. Es cierto, hasta que tú no termines de hacer esos cambios realmente que tengas que hacer en tu persona, tú no le eches la culpa a nadie. La culpa quizás o la situación está en ti. Creo yo que eres tú quien eres muy inseguro de la situación. Pasaste por algunos problemas en tu vida y eso te está complicando bastante la existencia. Entonces, tú lo que tienes que hacer es dejar ese nerviosismo. Los ratones están comiendo todo lo que está alrededor tuyo. Te van a dejar sin nada. Te van a dejar sin corazón esos ratones. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hacer cambios. Vienen cambios para ti que son necesarios. Y te lo digo, también pronto van a venir esos cambios. Y a pesar de esas nubes, aunque hagas cambios, tú vas a decir, ajá, ya hice los cambios y no veo nada. Eso es lento, porque las nubes pasan, pero no todo el tiempo van a quedar así oscurecidas. Va a llegar el momento en que estas nubes se van a disipar. En ese momento, entonces, encontrarás el amor que estás buscando. Así mismo es. Y perdona por todo lo que te dije, ¿no? Vamos a ver ahora, entonces, con respecto a las personas que están esperando el pasado. Es que verdaderamente volveremos. Volveremos otra vez. Esa persona volverá, yo volveré, tú volverás, nosotros volveremos, ellos volverán. Vosotros volveréis. Estoy conjugando el verbo volver. Vamos a ver, entonces, qué nos pasa, qué nos dicen las cartas. Se cayó esta carta y esta. Ajá. Mira. Mucha fortaleza. Te están hablando. Mucha fortaleza. Mucha fortaleza, porque esta situación se puede volver a dar. Vuelve esa persona y con mucha fuerza. Así que te lo digo. Una última carta. Y mira. Golpe de suerte. Sí, señor. Esta es una carta muy ambiciosa. Y si tuviéramos que preguntar sí o no, vuelve o no vuelve. Yo de una vez te digo, con todas las de ganar, sí vuelve. Porque esta carta es la carta de los tréboles. Y el trébol es el golpe de suerte. Lo que viene. Lo que es para ti, te guardan. Lo que es para ti, aunque te quites. Lo que no es para ti, aunque te pongas. Entonces, ¿cómo te explico? ¿Te lo explico así o te lo explico con plastilina? Vamos a ver qué otro mensaje te quiere estar mandando esta personita entonces a ti. Y dice, tengo miedo de que ya no me veas con el mismo amor de ayer. Te recuerdo, aunque no lo sepas. Por eso te digo, esta persona viene con mucho sol. Una carta muy auspiciosa, de muchísimo sí grande, de todos los buenos que puedas estar esperando tú para tu vida. Va a llegar a través de esa espera o de esa llegada, pues. Y viene con muchísima, muchísima fuerza y también es con ese gran golpe de suerte. La torre, en este caso, no es como el tarot, que la torre es destrucción, ruptura. O sea, divorcio, separación. En este caso, la torre me está hablando de muy buena expectación. De que lo que viene, viene ahora bien sostenido, bien fuerte, bien, bueno, bien hecho. ¿Ok? Bien, bien construido. Así que ahí te dejo, pues, con esa lectura o con esas varias lecturas. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye, bye.